Cuando hablábamos del cambio de época, no una época de cambios, ¿cómo lo vio la Iglesia? ¿Cómo se adapta? ¿Qué cambios necesita? ¿Qué Iglesia se necesita para estos tiempos? Yo ahí voy al inicio del Vaticano II. Tuve una percepción muy clara que la Iglesia tenía que cambiar. Pablo VI vio que la Iglesia tenía que cambiar y siguió con eso. Y todos los papas siguen con esto. No se trata solamente de cambiar de moda o ahora se usa estos ornamentos y los otros no. Se cambia de un cambio de crecimiento, un cambio en favor de la dignidad de las personas. Y ahí también está la progresión teológica, la progresión de la teología moral, todas las ciencias eclesiásticas, incluso la interpretación de la Escritura, que han ido progresando bien de acuerdo al sentir de la Iglesia, siempre en armonía. Las rupturas no son buenas. O se progresa por desarrollo o terminamos mal. Las rupturas te dejan fuera de la savia de un desarrollo. A mí me gusta usar esa imagen del árbol, las raíces. Las raíces reciben toda la humedad de la tierra y la tiran para arriba a través del tronco. Cuando uno se separa de eso, termina seco, sin tradición. Tradición en el buen sentido de la palabra. Todos tenemos una tradición, todos tenemos una familia, todos nacimos con una cultura de un país, una cultura política. Todos tenemos una tradición con la cual tenemos que hacernos cargo. En la Iglesia creo que este progreso es necesario. Entonces, frente a estas novedades, la Iglesia las tiene que insertar en una reflexión muy seria para ver cómo las inserta y si son válidas o no válidas, son humanas o no humanas. Hay novedades que no son humanas. Hay una cosa que en la Iglesia se usa mucho, que esto viene de un pensado griego. Nada humano me es ajeno. La Iglesia debe tomar en mano y toma en mano lo humano. Y Dios se hizo hombre. No se hizo teoría filosófica, se hizo hombre, se hizo humano. La humanidad es algo consagrada por Dios. Todo lo que es humano tiene que ser asumido. Y el progreso tiene que ser humano, en armonía con la humanidad, con lo humano. En la década del 60, los holandeses inventaron una palabra, rapidación, que era más que aceleración. Bueno, en esta rapidación de los descubrimientos científicos, evidentemente que la Iglesia tiene que estar muy atenta y con sus pensadores entrar en diálogo. Y su rayo esto, se debe dialogar con todo el progreso científico. O sea, la Iglesia tiene que dialogar con todos, pero desde su identidad, no desde una identidad prestada. La Iglesia, a través del diálogo, a través de la consideración de los nuevos desafíos, ha cambiado muchas cosas. Muchas cosas. Incluso culturales, ¿no es cierto? Hay un teólogo que dice que los cambios en la Iglesia tienen que tener tres condiciones para que sean verdaderos. Un cambio que se consolide con los años en la Iglesia, que crezca con el tiempo y que se sublime con los años. Es una definición de Vicente Lerín que es muy inspiradora. Un cambio que no vaya en esta línea es una deformación. La Iglesia tiene que cambiar, pensamos cómo cambió desde el concilio hasta ahora, y cómo tiene que seguir cambiando. Cambiando en la modalidad, cambiando en el modo de proponer una verdad que no cambia. La revelación de Jesucristo, eso no cambia. El dogma de la Iglesia no cambia, pero crece, se desarrolla y se sublima como la savia de un árbol. Se expresa mejor. El que no está en esta vía es uno que da un paso atrás y se encierra en sí mismo. Los cambios en la Iglesia se dan en este flujo de la identidad de la Iglesia. Tiene que ser abierta y tiene que ir cambiando a medida que los desafíos le vayan presentando cosas. De ahí que el núcleo de su cambio es esencialmente pastoral, sin renegar lo esencial de la Iglesia. ¿Es difícil ser el representante de Dios en esta tierra y en este momento? Voy a hacer una herejía. Todos somos representantes de Dios. Todos los creyentes de alguna manera representamos a Dios. Y todos los creyentes tenemos que dar testimonio de lo que creemos. Y en ese sentido, todos somos representantes de Dios. Es verdad que el Papa es un representante de Dios privilegiado porque ustedes, los periodistas, lo están enfocando todo el día. Y a ver qué dijo, qué hace, qué no hace. Y tengo que dar testimonio de una coherencia interior y de la verdad de la Iglesia y de la pastoralidad de la Iglesia. Es decir, la Iglesia que va siempre con las puertas abiertas a los demás. No. No.